¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenida a Chiliravitas! ¿Cómo estás? Bien, hola Yeye, muy bien. ¿Y tú? Pues bien, gracias a Papito Dios estamos celebrando un día más de vida con todos nuestros amiguitos de su programa favorito llamado ¡Paraíso Infantil! ¡Buenos días a todos oficialmente! ¡Les saluda la payasita Yeye! Y yo soy Chiliravitas, bendiciones para ti, para ti, para ti y para ti también. Y como todos los fines de semana, le presentamos un programa bien hermoso, bien bonito y donde todos ustedes tienen que sentarse a verlo, mira, 60 minutos de mucha diversión, creatividad donde todos ustedes van a aprender, mira, muchas cositas. Sí, también nos vamos a divertir, mira, con los segmentos de magia, de los animalitos, de los colores, de los números y cuando jugamos con nuestros amiguitos. Hablando de jugar con nuestros amiguitos, me dicen que hoy vamos a visitar a unos amiguitos bien pequeñitos, bien pequeñitos del centro de Head Start, Minillas 1. Ok, así que allí vamos a estar compartiendo con todos nuestros amiguitos pequeñines. Así que, mira, ustedes no se muevan porque puede ser que tu amiguito esté dentro de ese salón y tú lo puedas ver jugando con todos nosotros. Eso es bien cierto. Y, como siempre, quiero, mira, presentarles el lugar donde estamos. ¿Ya lo pueden adivinar? Sí, mira, es el Pueblo de las Lomas. Sí, le llaman el Pueblo de las Lomas. También fundador de pueblos. ¿Qué más? Ajá. También. Y cuna de baloncesto. ¿Ustedes saben ya dónde estamos? ¿Eh? ¿Ya saben? Sí, mira, me dice allí. Sí, ye, ye, pero sí estoy tratando de decirte hace tiempo, mira, que aquí está bien grande escrito y dice. Sí, el Pueblo es bien grande, yo lo sé, y bien bonito, por eso le digo a todos los amiguitos que deben venir a hacer turismo interno aquí al Pueblo de San Germán. Ay, como tú lo sabías. Mira si lo dice detrás de nosotras. ¿Así? Míralo, mira. Detrás de ti no dice nada. No, no dice nada aquí detrás, mira, no dice nada, míralo, ¿ves? Ye, ye. ¿Qué? Mira tú para atrás. ¿Para atrás? Sí. ¿Para el otro lado? No veo nada. Volquete, volquete, volquete. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mira, qué grande se ve allá detrás! Ya los amiguitos lo vieron. ¡Ay! Yo no sabía. Esas las letras así, mira, nos dicen que estamos en el Pueblo de San Germán. ¡Ah! ¡Ups! Yo pensaba que los amiguitos no habían visto todavía nada y aquí detrás lo dice. Pues mira, me encanta entonces la entrada que tiene este pueblo tan bonito. Allá los amiguitos pueden ver hasta el escudo del Pueblo de San Germán. Y donde dice todo lo que tú dijiste Ciudad Fundadora de Pueblos y Cuna del Baloncesto también. También dice Cuna del Baloncesto. ¡Míralo, sí! Y también le falta que, mira, se conoce también como el Pueblo de las Lomas. Ah, pero tenemos Lomas aquí, tenemos muchísimas. Muchas, muchas Lomas. Así que a todos nuestros amiguitos y a todos los que nos están tocando bocina, les saludamos y les damos un fuerte abrazo también a todos nuestros amiguitos. Esta experiencia es hermosa, ¿verdad que sí? Eso es así. Así que mira, un beso bien grande y muchas bendiciones para todos los sanjermeños que estamos hoy visitando tu pueblo. Así es. Así que, mira, no vamos a tomar más tiempo. Solamente les decimos que se queden, mira, derechitos, sentaditos y atendiendo porque Paraíso Infantil comienza ya. La Tierra es nuestra casa y es el único planeta que tiene vida albergando millones de especies. Hay que cuidarlo mucho. El planeta Tierra es el quinto más grande de todos los planetas. La Tierra es un planeta terrestre, por eso tenemos piedras y montañas. En nuestro planeta hay un satélite que se llama Luna y da vueltas a nuestro alrededor. Mira, qué silencio, yo creo que están durmiendo. Están bien calladitos, bien calladitos. Para que tú veas que estos amiguitos son muy disciplinados y en el salón no se grita. Pero hoy estamos celebrando una actividad bien diferente, ¿verdad que sí, Chilita, Vito? Eso es bien. Estamos hablando bajito porque los amiguitos están todavía, mira, con un sí perpuesto, toditos, toditos. Porque recuerda que son niños pequeñitos y ellos siguen las instrucciones de maestra. Pero yo vine a revolcarlo. ¿Ah, sí? Así que vamos a ver, vamos a ver. ¡Hola! ¡Hola! No, se escucha más fuerte. ¡Hola! ¡Hola! ¿Están ahí? ¡Sí! Pues un aplauso con grito bien fuerte. ¡Sí! ¿Y las niñas, cómo están? ¡Bien! ¿Y los niños, cómo están? ¡Bien! ¡Ahora sí, ya ya despertaron! Despertaron y están bien lindos sentaditos todos derechitos. Y vamos a verlos todos en casita para que ellos saluden a todos sus familiares y amiguitos. ¿Está bien? Así que yo me voy a mover a un lado, todos derechitos, derechitos. Y miramos entonces allá la cámara y saludamos a todos los amiguitos que nos están viendo. Vamos con la manito. Saludamos a todos y les decimos ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos todos al salón. ¿De qué? Sí, estamos en el Head Start Minillas 1 del Belio Puebla de San Germán, Puerto Rico. Como les habíamos dicho anteriormente. Así que llegamos aquí, mira, ¿para qué más? Para jugar, para aprender, para repasar con nuestros amiguitos y para que ustedes, allá en casita, mira, puedan aprender cómo nuestros amiguitos desarrollan qué. Hay diferentes habilidades también a través, mira, de nuestra coordinación manipulativa. Porque recuerden que son niños pequeñitos y estamos comenzando a trabajar con nuestras manos, a seguir instrucciones. Pero ya se ve que estos niños sí saben seguir instrucciones. Son muy disciplinados. Y a través de los juegos, pues mira, conocemos las vocales, las letras, los números, todo, 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 todo. ¡Me encanta! Bueno, pues entonces yo me quiero ir a jugar. Yo me quiero ir a jugar, así que vamos a preparar los juegos. ¿Ah, sí? Vamos a preparar los juegos. Y por allá nos están diciendo algo, así que vamos a ver qué es lo que nos están diciendo. ¿Qué es? Bueno, pues yo me voy como por arte de magia. ¿Ah, sí? Sí, a ver el próximo segmento que es la sección de magias. ¿Oh, sí? Así que como por arte de magia nos desaparecemos también. ¿También? ¿Una, dos? ¿Te da asustos eso? No, no me da asustos. Una, dos y tres. Hola, amiguitos. Mi nombre es Esther. Bienvenidos a tu segmento Hablemos con las manos. Hoy estaremos interpretando los colores. Comenzamos. Rojo. El rojo, vamos a poner los deditos aquí de la R. Rojo. Cerca de los labios. Rojo. Azul. El azul, utilizamos la mano en vez de blue y la vamos a sacudir. Azul. Amarillo, vamos a utilizar la Y de amarillo de hielo y hacemos esto, lo sacudimos. Verde, utilizamos la G verde y sacudimos. Blanco, de pureza, del alma, blanco. Como si estuviéramos hablándonos un hilito de aquí, blanco. Negro, haciendo referencia al color de hejas. Negro. Y encorvamos el dedo índice. Negro. Alanjado, que es lo mismo que el de la china. Alanjado. Como si estuviéramos exprimiendo una china. Rosa, vamos a utilizar la P, aquí cerca de los labios. Rosa. Violeta, utilizamos la misma P pero sacudida. Violeta. Y marrón, que vamos a hacer la B, pero aquí con este movimiento hacia abajo. Marrón. Otra vez, repetimos. Rojo. Azul. Amarillo. Verde. Blanco. Negro. Anaranjado. Rosa. Violeta. Y marrón. Ahora, vamos a interpretarlo con una canción de los colores. Comenzamos. Rojo. Red. Rojo. Red. Azul. Blue. Azul. Blue. Amarillo. Yellow. Amarillo. Yellow. Verde. Green. Verde. Green. Blanco. White. Blanco. White. Negro. Black. Negro. Black. Anaranjado. Orange. Anaranjado. Orange. Rosa. Pink. Rosa. Pink. Violeta. Purple. Violeta. Purple. Marrón. Brown. Marrón. Brown. Estos son los colores. Estos son los colores. Acuérdense, amiguitos, que todos lo podemos utilizar en la escuela. Hasta aquí todo por hoy. En mi segmento, hablemos con las manos. Bye. Aplauso bien grande y bien fuerte a todos los amiguitos. ¡Vamos a la una, la otra y la otra! Así con esa alegría comenzamos a jugar en la mañana de hoy aquí en Paraíso Infantil. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Bueno, ¿están todos listos para conocer a nuestros participantes de la mañana del día de hoy? ¡Yo también! Bueno, por aquí tengo un amiguito bien guapo que se llama... Fabián. ¿Cómo tú te llamas? Fabián. ¿Más fuerte? Fabián. Él se llama Fabián y él tiene el volumen bien bajito como otros amiguitos que ustedes conocen, ¿verdad que sí? Fabián, ¿cómo usted está? ¿Bien? ¿Sí? ¿Contento? Mira, pues allá en casita te está viendo muchas personas que te conocen y hoy te están conociendo unas personas nuevas. Vamos a saludar a todas esas personas. Y le decimos saludos. ¡Hola! ¡Dile hola! ¡Hola! Muy bien, y los amiguitos compañeritos del salón te están ayudando a saludar también, ¿viste? Ok, Fabián, pues tú te paras aquí derechito. Los demás sentaditos, sentaditos como estatuas en su sillita. Muy bien, porque vamos a conocer a nuestro próximo participante, que se llama... ¿Cómo tú te llamas? Yandriel. Yandriel. Yandriel, mira Yandriel, ven acá. ¿Y tú estás contento también de participar en Paraíso Infantil? Sí, sí. Mira, y tú tienes muchos amiguitos. Sí. Dime un nombre de un amiguito que tú tienes. Hay muchos, ¿verdad que sí? Sí, es que él los quiere a todos y no quiere decir uno en específico. Mira, Yandriel. Pues vamos a hacer algo, vamos a saludar a todos esos amiguitos que tú no quisiste mencionar, pero que los quieres mucho, ¿verdad que sí? Vamos a saludar entonces y le decimos allá, mira, allá que nos están viendo. ¡Hola! ¡Hola! Él es Yandriel y le damos un fuerte aplauso también, bien grande. Vamos, uno, dos y tres. Muy bien. Recuerden que estos amiguitos son bien pequeñitos, pero ellos están aprendiendo a socializar y eso es parte bien importante también de nuestros amiguitos. Para desarrollarse. Párate aquí, Yandriel, entonces, porque vamos a jugar, ¿sí? Pegadito a la mesa, vente. Muy bien. Fabián le tocaron varias figuras, ¿ok? Y a nuestro amiguito también. Ellos van a hacer un pareo, ¿ok? De las figuras que tienen sobre la mesa. Si en casita pueden ver que aquí ellos tienen como una sombra, una silueta, dibujada en nuestro pedazo de madera. ¿Lo ven todos allá en casita? Muy bien. Y entonces ellos van a estar pareando todas esas figuras con su silueta. Y aquí tenemos entonces algunas de esas figuras que le tocó a Fabián y algunas de las figuras que le tocó a Yandriel. Son todas diferentes, así que vamos a ver qué es lo que ellos tienen que hacer. Así que preparados todos. ¿Lo sabes hacer? Vamos entonces a la una, a las dos y comenzamos a las tres. Y los demás les decimos rápido, rápido, rápido. Muy bien, muy bien. Va muy bien, vamos. Rápido, rápido, rápido. 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 Muy bien. Vamos a darle un fuerte aplauso a mis amiguitos que lo han hecho súper bien. Eso. Bueno, nuestros amiguitos tenían algunas siluetas y ellos acomodaron en cada una de sus siluetas. Mira, una forma específica que era la que les tocaba. Por ejemplo, aquí Fabián nos puso una crucecita y yo la voy a quitar para que ustedes vean. ¿Se parece? Sí, se parece. Así que nuestro amiguito tiene un punto, ¿verdad que sí? Vas ganando. Ok, quitamos esa y entonces tenemos esta silueta y la vamos a parar al ladito. Se parecen también. Este amiguito tiene entonces dos puntitos, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien, vamos a sacar esta. Fabián, entonces vamos a buscar cuál se parece a una vaquita, a una vaca. Muy bien, levántala. Vamos a ponerla aquí. La vaca come hierba, me dicen mis amiguitos. ¿Eso es cierto? Sí, comen hierba. ¿Y nos dan qué también? ¿La leche? La leche. La leche, muy bien. Mira, y aquí está entonces la figura de cada una de ellas. Y ellos entonces tienen otro puntito más. También los caballos, me dicen nuestros amiguitos que comen hierba. Aquí hay un... Mira, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Vamos a enseñarle en casita entonces que esto es un patito, ¿verdad Fabián? Es un patito. Muy bien. Y por último, vamos a colocar entonces nuestra última figura, que también es un animalito de la granja y es un ganso. Entonces es un poquito más grande. Y nuestros abuelitos los usaban para cuidar las casas, las granjas y todo eso. Ok. Bueno, vamos entonces con Yandriel. ¿Está bien, Yandriel? Vamos a ver qué será esto. Una estrella. ¿Una qué? Una estrella. Una estrella. Yandriel, ¿eso es una estrella? Sí, vamos a colocarla aquí. Y nuestro amiguito. Muy bien. ¿Y dónde vemos nosotros las estrellas? En el cielo. Muy bien. Aquí tenemos. ¿Cómo es? Ven acá. Ven acá. Cuéntame, ¿cómo es que las estrellas qué? Brillan. Brillan. ¿Y las vemos cuándo? De noche. De noche, ¿verdad que sí? Mira, dime tu nombre. Ven aquí. Dime tu nombre. Fabián. ¿Tú también te llamas Fabián? Muy bien, Fabián. Ve que Fabián sabe que las estrellas se ven de noche. Tenemos aquí, ¿qué? ¿Qué es eso? Un círculo. Un círculo. Muy bien. ¿Y aquí qué será esto? Un árbol. Un árbol. Un árbol. Y vamos a quitar este. Y vamos a poner este otro para que todo el mundo lo vea. ¿Este qué es? El cuadrado. El cuadrado. Un cuadrado, qué lindo él lo dice. Y por último tenemos entonces... Un corazón. ¿Un qué? El corazón. Un corazón como el que yo tengo aquí en el traje también, ¿verdad que sí? Sí. ¿Se parecen? Sí. Ok, bueno, pues vamos a darle un fuerte aplauso a mis dos amiguitos que lo han hecho bien. Pero mira, bien lindo que lo hicieron. Así que vamos a ver un fuerte aplauso bien grande, bien grande. Eso es. Y así nos despedimos de este segmento. Pero ustedes no se muevan porque vienen más sorpresas aquí en Paraíso Infantil. Así que no se muevan. Tres perros, tres niños, tres cerditos, tres reyes magos, tres chiflados, tres aviones. Y el número del día es... Tres. Como una culebra. Repitan conmigo. Tres. Tres. Muy bien. Comparte el amor y el mundo va a cambiar. Realicemos este sueño un lugar mejor si tú y yo sí serás. Realidad... Realidad... Oh, todos canten! Sí, vamos ya, vamos a llegar. ¡Todos canten! Sí, vamos ya, vamos a ganar. Todo es posible y juntos podremos ganar Todo es posible y juntos podremos ganar Hoy es un día normal, pero yo voy a hacerlo intenso Porque nunca sabes lo que tienes Hasta que lo pierdes, lamentablemente Hay uno en el sofá Hay un monstruo en mi cama Evita que cosas inocentes le provoquen un ataque de asma Haz que se fallan los monstruos Aprende cómo ayudar a detener sus ataques de asma En noatacks.org Comparte el amor y el mundo va a cambiar Realicemos este sueño un lugar mejor Si tú y yo sí serás realidad Sí, de verdad, y tú conoces los colores Sí, ay mira, me cogieron desprevenida Y regresamos a mi escuelita Así que todos los amiguitos Un aplauso bien fuerte, bien fuerte Con gritos Muy bien, mira Yo estoy compartiendo con estos amiguitos Ya yo los conozco Ahora yo quiero, mira Que tú allá en casita también los conozcas ¿Cuál es tu nombre, mi amor? ¡Jadie! ¡Jadie! Muévelo así los rabitos Para que todos vean allá en casita Que tú mueves los rabitos como Chili Mira, y saluda a todos los amiguitos Que están allá en casa Así con tu manito ¿Dónde está nuestro amiguito Robert y JJ? Y le decimos ¡Hola! ¡Hola! Y ella es Jadie Vamos a brindarle un aplauso bien fuerte Que ustedes creen ¡Una, dos y tres! ¡Uy! Jadie, todas las chicas te están saludando ¿Estás contenta? Sí, estás bien contenta Ella, bien emocionada Ahora vamos a conocer un amiguito que tenemos por aquí ¿Cómo tú te llamas? Diego Andrés Sepúlveda López Espérate, espérate otra vez Mira, y mirando para allá ¿Cuál es tu nombre? Este es Diego Andrés Sepúlveda López Diego Andrés Sepúlveda López Como ustedes verán Mira, Diego Andrés Hay muchos amiguitos allá en casa mirándote Abre esos ojos bien grandotes Míralos allá y dile ¡Hola! ¡Hola! Y él es Diego Andrés Vamos a brindarle un aplauso bien fuerte Bien fuerte a Diego Andrés Que va a participar con nosotros Mira, Diego Andrés y Jadie Acércate un poquito para acá Y tú acércate un poquito para acá Y hoy vamos a jugar con los colores ¿Y sabes qué? Mira, yo voy a mencionar un color De estas barritas que yo tengo aquí En muchos colores Yo voy a mencionar un color Y ustedes me van a buscar un objeto Que sea del mismo color de la barrita Que yo les digo ¿Está bien? ¿Están listos? Bueno, las manos arriba primero Manos arriba Y yo voy a pedir el color No, todavía Porque es del color de la barrita Que yo te diga Este color que tengo aquí Vamos a ver Búscame el objeto Que sea de este color Rápido, rápido Gríbele Rápido Rápido Busca uno, Diego De este color De este color Vamos a ver Este Diego Aquí hay algo De este color ¿Cuál sería? Ayúdale Eso mismo Vamos a enseñarlo así Allá en casita Miren, enseñalo para allá Enseñalo, Jamie Enséñalo ¿Y qué color es este? Todo el mundo ¿Qué color es? Anaranjado Muy bien Colocamos el objeto ahí Ahora No, Diego Todavía Eso no Vamos a buscar algo De este color Diego ¿Qué es de este color? Vamos a ver Jamie Busca algo Que sea de este color Eso Vamos a enseñarlo Allá en casita Vamos a enseñarlo A todo el mundo ¿Qué color es este? Amarillo ¿Y en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Yellow Yellow Muy bien Es amarillo Y es yellow Lo guardamos otra vez Ahora Cercamos los ojos Diego Cierra los ojos Cierra los ojos No los abras todavía No los abras bien Cierra los ojos Y ahora Yo voy a sacar Y ahora Yo voy a sacar Un objeto Cuando cuente tres Me busca Uno Dos Y tres Jadie Busca algo Que sea de este color Ya puede abrir los ojos Jadie Busca Busca algo De este color Todavía queda algo aquí Encontraste algo Pero ¿Qué más hay Que sea de este color Jadie Mira Diego Le está compartiendo Lo que hermoso Una crayola Y vamos a enseñar Así para todos En la cita ¿Qué color es? Y en inglés ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Blue Muy bien Y como ustedes vieron Ellos están compartiendo Vamos todos Aprender Eso Que tenemos Que compartir Lo colocamos Otra vez Ahí Ahora mira Las manos En las orejas Nos ponemos Las manitas En las orejas Y cuando Yo pida Un color Rápido Lo busca Y es Este color Vamos a ver ¿Qué objeto hay De este color? De este color Ven para acá Diego Ven para acá Vamos a señalar Allá en casita ¿Qué color es? ¿Cuál? Rojo ¿Y en inglés? ¿Cuál? Red El rojo Y es red Muy bien Como el micrófono Mira, ¿verdad? Sí Como la manzana Como la manzana también Que es roja ¡Mmm! ¡Qué rico! Muy bien Ahora lo colocamos ahí Y vamos a buscar Todavía Todavía Un color Vamos Los dedos Ven acá Ven acá Diego Echa para acá Ahora nos ponemos La manito en el ombligo ¿Dónde está tu ombligo? Aquí Aquí, aquí Que te hace cosquillita ¿Verdad? Ok Ahora cuando cuente tres Vamos a buscar un objeto De este color Una, dos y tres Diego Que tú tienes Que es verde Eso Vamos Ven para acá Diego Ven para acá Vamos a enseñarlo Para allá Todo el mundo ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Verde Verde Y lo hicieron bien Como las hojas Como las hojas Muy bien Ya repasamos todos los colores ¿Verdad? Ahora ven por aquí Diego Ven por aquí Jadie Vamos a repasar nuevamente ¿Qué color es este? Azul Azul ¿Y este? Abelillo ¿Y este? Rojo ¿Y este? Verde ¿Y este? Marjado Y un aplauso Para ustedes Bien fuerte Bien fuerte Como vieron Estos amiguitos Son muy disciplinados Siguieron las instrucciones Me indicaron el color Y a la misma vez Mira Ellos compartieron entre sí Son muchas cositas Que nosotros también Los adultos Tenemos que aprender De nuestros niños Así que el aplauso Bien fuerte Para nuestros niños De Puerto Rico Especialmente Para Jadie Y Diego Vamos a celebrar Así con nuestras Manitos arriba Las dos manitos Todo el mundo Las manitos arriba Y ahora nos despedimos De este segmento Pero sigan disfrutando De paraíso Infantiloso Y bienvenidos A tu sección De manualidades Y en el día de hoy Les saluda La payasita Yeye Y les estoy trayendo Una idea Excepcional Para todos ustedes Para que puedan recoger En su casa Mira Ahora mismo Yo tengo Todas mis pañoletas Las corbatas Todos los collares Estiraditos En una esquina ¿Verdad? No se ve muy bien ¿Verdad que no? Pero mira Yo te traigo una idea Para que tú Lo puedas hacer En tu casa Con lo mismo Que tú tienes En tu casa No hay que gastar Mucho dinero Mira lo que vamos A buscar Vamos a buscar Un gancho O una percha Como lo conocen Un par de personas Tenemos por aquí Entonces El ganchito También Mira A mí se me rompió La cortina del baño Y tuve que comprar Una nueva Pero Algunas traen Siempre Sus ganchitos Adicionales O sea Que yo no voy A botar Los que yo tenía Lo que voy a hacer Es que los voy A reutilizar Y tengo por aquí Todos los ganchitos De aquella cortina Que ya no servía Los recogí Y mira lo que vamos Vamos a buscar El gancho Y vamos a colgar Todos los ceritos En el gancho Uno por uno Esto es muy fácil Y cualquiera De los amiguitos Niñas Niños En casita Lo pueden hacer Y pueden colgar En su cuarto En el baño Lo que ustedes quieran Ya tenemos Todos nuestros ceritos De baño Colgados En nuestro Gancho O percha Como ustedes Le conocen Pues mira Yo voy entonces A colocar La corbata Para que no Este tiradita ¿Ven? Vamos entonces A acomodar Los cinturones Pañoletas Todo lo que usted Desee Recoger en su cuarto Y puede colgar Esto de la pared O puede colgarlo En su mismo closet Para organizar Todas Las correas Que a veces No las encontramos En la gaveta ¿Verdad que sí? Ah mira Ya un amiguito Me dice Muy buena idea Para recoger Mis cosas Pues mira Yo voy acomodando Todos mis cinturones Todos los pañuelos Todo lo que yo uso ¿Verdad? Lo vamos colocando En cada uno De estos ceritos Y así ustedes Pueden hacerlo También en su casa Vamos a ver Por aquí ya pasé Otro Y por último Mi collar Para que no se pierda Vamos a colocarlo También aquí dentro Así cuando yo voy Entonces A buscar En mi closet O lo tengo colgadito Entonces de la pared Y si ustedes quieren Decorar el gancho Para que se vea más bonito Porque lo van a tener Fuera del closet Pues usted lo puede hacer Así que yo espero Que esta idea Les haya gustado A mami A los niñitos A las niñitas Para que ustedes Les saquen provecho Allá en casita Y esto fue La sección de manualidades Con la payasita Yeye Aquí En Paraíso Infantil Así que No te muevas No que no Porque Paraíso Infantil Continúa Y bienvenidos Una vez más Aquí a Paraíso Infantil Que te estás levantando Ahora Pues que bueno Porque todavía estás A tiempo De ver lo que vamos a hacer En el día de hoy Aquí en Paraíso Infantil Como ya les había dicho antes Y te saluda La payasita Yeye Que bueno Que llegaste Muy bien Tengo unas amiguitas Acompañándome En el día de hoy Y ellas Yo no las conozco todavía ¿Tú las conoces? Sí Ay que bien Pues mira Yo quiero saber su nombre ¿Está bien? Déjame ver Aquí mi amiguita ¿Sabe decir su nombre? Sí ¿Tú sabes decir tu nombre? Me lo vas a decir bien fuerte Ven para acá Ok ¿Tu nombre es? Ninoshka Ninoshka ¿Ese es tu nombre? Ninoshka ¿Quién te puso ese lazo tan bello y precioso Para venir a la escuela de hoy? Mami Mami ¿Tú quieres mucho a mami? Vamos a tirarle un beso bien grande a mami ¿Sí? Para que ella lo cache allá en el sofá Donde está sentada ¿Está bien? Sí Vamos a darle entonces un beso bien grande Mira lo coge aquí Y le hacemos uno Dos Y se lo tiramos ¿Está bien? Ok Párate aquí de frente Ninoshka le va a enviar a mami Y a toda su familia Un beso bien grande Porque ella está participando en Paraíso Infantil Así que vamos Cogemos el besito Y le hacemos uno Dos Y tres Y se lo tiramos ahí bien grande a toda la familia de Ninoshka Ninoshka saluda entonces le decimos Hola Hola Ella es Ninoshka Muy bien También tenemos a una amiguita que se llama Alondra Alondra Bienvenida a Paraíso Infantil Alondra Mira y quién te puso ese lazo tan bello a ti también para venir a la escuela Papi Papi te puso el lazo Si papi te peinó Que lindo esos papis también Que se preocupan verdad por todas las amiguitas Y los ponen bien lindos también para llegar a la escuela Pues mira tú quieres mucho a papi Si Claro que si Si papi es bien lindo y bien bueno Pues mira vamos a tirarle un beso bien grande también a todos esos papis Que se portan súper bien Y mira traen a esta amiguita tan linda a la escuela Tu nombre era Alondra Alondra Vamos entonces un beso Uno Dos Y tres Bien grande para esos papis también Que se preocupan por la imagen de cada uno de sus hijos Pues mira papi La peinaste bien linda Y aquí Alondra va a jugar hoy en Paraíso Infantil Así que Alondra saluda a todos y le decimos Hola 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 Muy bien Allá tengo un amiguito de ayudante también Y nos está grabando Lo viste Y él se llama Jorge Jorge está de ayudante por allá Y le vamos a sacar una foto ahorita Para que lo vean allá en televisión Más tarde Ok Así que Vamos a ver Nuestros amiguitos Están sentaditos todos Y me van a decir Que será lo que yo estoy enseñando en la cámara Para que todo el mundo vea ¿Qué es esto? Triángulo Un triángulo Muy bien Pues a ti te va a tocar el triángulo Y esta figura ¿Cuál es? Rectángulo Un rectángulo ¿Y qué vamos a hacer con esas figuras? Pues mira Como parte del desarrollo de nuestros amiguitos De su coordinación manipulativa Esto es bien importante Las tijeras que usamos para nuestros amiguitos pequeños Deben ser redondas Para que ellos no se vayan a lastimar ¿Ok? Y en los sitios donde venden las tijeras Usted pregunta Y le dice que su niño es preescolar Y que necesita una tijera Para la edad de ellos Así nuestros amiguitos Mira Es bien importante Desarrollar Su coordinación manipulativa Porque a la larga Esto les va a ayudar A escribir más rapidito Agarrar mejor los objetos ¿Verdad que sí? Muy bien Y vamos a jugar entonces En este momento Y mi amiguita Va a recortarme El triángulo Y mi amiguita El rectángulo ¿Está bien? ¿Preparadas? Vamos entonces Con mucho cuidadito Y vamos a ver como les queda Recuerden que ellos son chiquititos Así que a la una A las dos Y recortamos A las tres Vamos rápido ¡Rápido! Y con mucho cuidado Nuestras amiguitas Deben seguir La línea azul De cada una de nuestras figuras Y esto es bien importante Claro que sí Nuestras amiguitas Están jugando Y aprendiendo Y desarrollando Mira Sus manitas Y veo que mis amiguitas Lo van haciendo súper bien ¡Vamos rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! Muy bien Muy bien Ella cuidadosamente Está siguiendo La línea azul Muy bien Ahora tiene cobrado Vamos a ver Lo van haciendo Súper, súper bien Ya nos queda poquito Vamos a ver Y allá nuestro amiguito Sigue ayudando A nuestro compañero Robert A la grabación Que estamos haciendo En el día de hoy Y él se ve tan lindo Porque ustedes no lo ven Pero yo lo veo desde aquí Y él está ayudando Y está escuchándome Por el audífono ¿Verdad Jorge? Sí Me dice que sí ¡Qué lindo! Y mientras tanto Nuestras amiguitas Siguen recortando Sus figuras Y veo que nuestras amiguitas Lo van haciendo súper bien Ya ella va terminando Su triángulo Muy bien Que nos falta Una rayita más ¿Verdad que sí? Muy bien Vamos Seguimos La línea azul Y estos son jueguitos Que en casita Ustedes lo pueden hacer Con nuestros amiguitos Bien pequeños Y créanme Que les encanta Así que Mira eso Mira eso Nuestra amiguita Ha recortado El triángulo ¿Verdad que sí? Mira vamos a darle Un fuerte aplauso A mi amiguita Ninoska Ninoska ¿Verdad? Ninoska es su nombre Un fuerte aplauso Para Ninoska Que ha terminado Su figura Y por aquí Tenemos entonces ¿Qué cosa? Ay falta un poquitito Un poquitito Córtale ahí Un poquitito falta Porque ella le tocó El rectángulo Y mi amiguito Jorge Jorge Ven aquí Jorge Ven acá Le voy a presentar A nuestro amiguito Que estuvo ayudando Allá tras las cámaras Vente párate aquí Jorge conmigo ¿Cómo está Jorge? Mami Mami ¿Dónde está mami? Allí sentadita Sí Vamos a saludar a mami Le decimos Hola mami Hola Hola Él es Jorge Y nuestro amiguito Estaba ayudando también Escuchándome por el audífono ¿Verdad que sí? ¿Se escuchaba bien? Sí Mira y ese dedito ¿Sabe bueno? Sí Vamos a sacarlo de la boquita Bueno amiguitos Ustedes sigan disfrutando De Paraíso Infantil Y mira Ya nuestra amiguita Alondra ¿Verdad? Tiene entonces Su rectángulo Así que las dos amiguitas Son campeonas De este juego Mientras tanto Yo voy a seguir buscando Figuras geométricas Y aprendiendo aquí Con nuestros amiguitos Así que Jorge Tú también vas a recortar Vamos a prestarte entonces La tijera Ustedes no se muevan Que Paraíso Infantil Continúa Yo sigo disfrutando aquí Con nuestros amiguitos Así La flor de maga Es considerada Como la flor nacional De Puerto Rico La flor de maga Es muy grande Y tiene cinco pétalos Con forma de corazón Su color es rojo Rosado oscuro Y podemos verla Durante todo el año La madera Es color chocolate Y se emplea Para instrumentos De cuerda Y artesanías El nombre De esta linda flor Significa Maravilloso O divino En referencia Al cambio de color Que exhibe Hoy es un día normal Pero yo Voy a hacerlo intenso Porque nunca Sabes lo que tienes Hasta que lo pierdes Lamentablemente He viajado el mundo Pero siempre lo que extraño No hay lugar Como el hogar Estoy a llegar Bien lo sabe el corazón No hay lugar Como el hogar Mi amor Y mamá Mamá Yo no sé cómo decirles esto Pero tengo casi dos años Y todavía no les respondo Esto es uno de los síntomas De un desorden de comunicación Y atrasar el tratamiento Puede afectar mi desarrollo Muchos padres desconocen Los primeros síntomas De los desórdenes El habla El lenguaje Y la audición Sin embargo La detección Y el tratamiento temprano Puede mejorar La calidad de vida Papá No otra vez Hay días que no se quiere levantar Tener que al mundo Que enfrentar Lo simple ya Se complicó No es bastante Lo que cumplió Por donde sea que va Por cualquier lugar Si solo una oportunidad Alguien pudiera dar Al ayudar Todo puede cambiar Es tan fácil Al ayudar Todo puede cambiar Es tan fácil Hay un monstruo en mi tina Hay un no en el sofá Hay un monstruo en mi cama Evita que cosas inocentes Le provoquen un ataque de asma Haz que se fallan Los monstruos Aprende cómo ayudar A detener sus ataques de asma En noatacks.org Arriba Abajo Arriba Abajo Ahora movemos los deditos Y ahora estos deditos Que estamos moviendo Mira Vamos a mirar para allá Y hacemos así Moviendo los deditos Y le decimos Hola Hola Y regresamos aquí A mi escuelita Y tu escuelita También compartiendo con los amiguitos Deje estar mirillas Uno En el bello pueblo de San Germán ¿Quién es de San Germán? Todos los que sean de San Germán Levantamos la mano Y decimos yo Muy bien Mira Y vamos a jugar con los números Pero antes Vamos a conocer a las amiguitas Que van a participar Vean acá preciosa Mirando para allá Mirando para allá Le vas a decir tu nombre Bien fuerte ¿Cuál es? Chariangeli Y dile Hola Hola Dile hola 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 Muchas veces Muchas veces Todo Hola 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 Muchas veces Y le damos un aplauso Bien fuerte A Chariangeli Que va a participar Con nosotros Mira Y ven acá Ven acá Todavía no vamos a jugar Mirando para allá Vamos a decirle ¿Cuál es tu nombre? Adi ¿Cuál? Adiis Adiilis Mira para allá Y saluda a los amiguitos También con tu linda manito Y le decimos Hola Hola Todos Hola Hola Y le brindamos un aplauso A ella bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte Mira ¿Y sabes qué? Vamos a contar Vamos a jugar con los números Me están escuchando ¿Verdad? Vamos a escuchar con los números Y vamos a poner en orden los números Vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a ver si ustedes los conocen Y los ponemos en orden aquí Desde aquí Hacia allá Y el tuyo de allá Para acá Todavía Todavía Las manitos arriba Y comenzamos a escribir los números A la Una A las dos Y jugamos A las tres Y le ayudamos Rápido 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 Vamos a mirarlos de frente para que nuestro amiguito Robert haya en la cámara y nos pueda ver. 10, 10. Ok, y vamos todos a contar y decimos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y está correcto? Sí. Muy bien, ahora vamos a colocar los bloquecitos tuyos y vamos a mirarlos así para que también allá en casita todos los vean así de frente. ¿Se pueden ver, verdad, Robert? Sí. Y contamos en inglés, vamos a contar en inglés y decimos 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, y si contamos también aquí, vamos a ver cuántos objetos tengo. 1, 2, 1. Y aquí contamos 1 y 2. ¿Cuántos hay aquí? Vean acá, ¿cuántos hay? 2. Ahora vamos a contar los triángulos. 1, 2 y 3. ¿Cuántos triángulos hay? 1, 2, 3. 3 triángulos. Ahora vamos a contar los cuadrados. Decimos 1, 2, 3, 4. 4 cuadrados. Y ahora ve acá, cuenta conmigo cuántos rojos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Vieron las diferentes formas de nosotros contar los números? ¿Verdad que sí? Aprendiste mucho aquí en Paraíso Infantil, ¿verdad que sí? ¿Y ustedes aprendieron mucho? Sí, digan bien fuerte. ¿Aprendieron mucho? ¿Quién aprendió mucho? Levante la mano y diga yo. Todos ustedes aprendieron un montón aquí en tu programa preferido, Paraíso Infantil. Y ahora, no te muevan. Díganle así con los deditos. No, 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 no. No se muevan. No, 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 no. No. Saludos chicos y chicas y bienvenidos a este subprograma Paraíso Infantil. Esta es su sección de magia. Este que los saluda hoy aquí es el mago Odín. Y hoy me siento bien contento porque tengo una gran visita. Va a estar compartiendo con nosotros, haciendo un poquito de magia. Hoy tenemos, diga su nombre bien fuerte, que lo escuchan por ahí. Jesuel y Jesuel nos va a estar ayudando a hacer un efecto de magia. Mira, magia con papeles. Para que ustedes vean que todos tenemos magia. Tanto grande, chicos, adultos, jovencitos, todos tenemos esa gran chispa. Por ejemplo, Jesuel, para que nos vayan todos en casa. Si yo te pregunto qué color es este, ¿cuál sería? A ver si tú sabes. ¿Cuál? Orange, el color naranja. Y este otro, negro. Mira, lo que vamos a hacer es bien fácil. Yo voy a coger ahora esto y mira. Mira, vamos a dividirlo en dos. Una para ti y una para mí. Estos van a ser para ti. Estos van a ser para ti. Ahora, para que no haya dudas, vamos a hacer claro con todo el público. Yo quiero que tú tomes una en una mano y otra en otra. Igualito que yo. Así. Y ahora, mira. Vamos a mostrar primero el de la mano derecha. Y mostramos el de la mano derecha, que todos lo veamos. Hablo de arriba abajo, de abajo arriba, para que el público vea que no hay nada. Y ahora, el de la mano izquierda. Mira, el de la izquierda. Aquí es que viene lo interesante. Ahora tú vas a hacer igual que yo. Vamos a poner, mira, mira, mira. Uno al frente del otro. Uno al frente del otro, así. Que todos los chicos y las mamás y las abuelitas que están por allí también lo puedan ver. ¿Ya? Y ahora, mira, mira. Vamos a romperlo más o menos. Más o menos así. Rómpelo. No te preocupes. Vamos a hacerlo de nuevo. 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 Mira, 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 mira. Mira lo que vamos a hacer. Mira. Mira. Esto está más fácil. Esto está más fácil. Ahora vamos a hacerle una bolita. Mira así. Una bolita. Una bolita. Una bolita. Y mira. Cuando contemos a tres Yo voy a soplar para los míos, tú vas a soplar para los tuyos Y vamos a ver en qué se convierte ¿Están listos? A la cuenta de tres, bien fuerte los dos juntos Vamos, mira, uno, dos, tres Y si estamos bien pendientes comienza a pasar algo bien extraño Y ahora, mágicamente los míos Comienzan a cambiar, comienzan a transformarse Vamos a ver, Gesuel, te da una pregunta ¿Tú sabes qué es esto? ¿Qué? Un papel, pero en qué se transformó En un gran sombrero de magia Para un gran ayudante que nos visite hoy aquí Y yo quiero que todos, yo y en casa, le demos un gran aplauso a Gesuel ¡Fuerte el aplauso! Pero espérate, tengo una duda Espérate, espérate, espérate ¿En qué se convirtieron los tuyos? Yo creo que tenías que haberle hecho más fuerte Vamos a hacer algo, ven aquí al frente Ven aquí Yo voy a desaparecerlos ahora Yo voy a desaparecer Allá Ahí, ahí A la cuenta de tres Yo voy a hacer así, una, dos, tres Los voy a poner tu sopla y se desaparecen ¿Están listos? A la cuenta de tres, vamos Uno Dos Tres Sopla Cha, cha Y eso ha sido esta gran magia con Gesuel Y este es su amigo el Mago Dean Gracias a todos chicos y chicas Sigan disfrutando de París Infantil ¡Nos vemos! En Puerto Rico se conocen varios tipos de una ranita llamada coquí El coquí solo se reproduce en Puerto Rico Y vive en sitios húmedos donde hay mucha vegetación Incluyendo el yunque Uno de sus lugares predilectos El nombre del coquí se derriba del canto que lo identifica Coquí, coquí o coquí El coquí suele refugiarse entre hojas, árboles y la hierba Es muy pequeño Pero a pesar de su tamaño El coquí puede saltar varios pies de distancia de un solo salto Aumentando así su habilidad para trepar árboles Su color varía de crema a marrón Siendo de color trasluciente Esta condición le permite refugiarse más fácilmente en su hábitat Casi pasando por inadvertido Excepto por su cantar Aquí nos estamos hablando con nuestros amiguitos Y ella me está diciendo que no le aprieten la mano Y es cierto porque todos somos amiguitos y nos tenemos que tratar con cariño Eso es así, así que todos enseñamos así nuestras manitos Mira, todos unidos como una sola familia Oye, los amiguitos de esta minilla sensación, Germán Mira, y con nuestras maestras Tenemos dos maestras Claro Vamos a ver, entrevista ella que tiene allá y yo acá Por acá, me dicen por aquí que ella es la maestra ¿Y su nombre es? Yo sí Yo sí Encantada de conocerte ¿Qué te pareció la visita de las payasas aquí haciendo travesuras y jugando con nuestros amiguitos? Muy buena, muy divertida para los niños, muchos juegos educativos Muchas, unas experiencias bien bonitas con nuestros amiguitos Eso es así Pues mira, muchas gracias por recibirnos en tu salón Y darle un consejito corto antes de irnos para allá, los amiguitos en casita Que disfruten su niñez, ¿verdad? Que a través del juego es que se aprende, ¿verdad? Muchas experiencias Y que pues respeten mucho en la casa, ¿verdad? Y sigan las instrucciones de los papás Eso es muy cierto Así que vamos Mira, un consejito tan lindo que nos ha dado maestra Vamos a conocer a nuestra maestra Vamos a conocer a la otra de las maestras, ¿cómo estás? Muy bien ¿Estás contenta? Sí ¿Estás feliz? Sí Pues mira, dile hola a los amiguitos de allá Hola, ¿cómo están? Bien ¿Su nombre, maestra? Mi nombre es Linda Linda, vamos a ver, mira, algo que tú le tengas que decir a los amiguitos ahí en casa Pues que compartimos en familia Y pues ya mismito vamos a almorzar Y me alegro que hayan venido Que estos niñitos sigan hacia adelante Eso es así Muchas gracias, maestra Y muchas gracias a todos los amiguitos Y ahora Todos así Mira, mira Con las manitos Todos unidos de manito Todos unidos de manito Vamos a levantar nuestras manos Y vamos a brincar, a brincar, a brincar Y decimos ¡Hasta luego! Y seguimos disfrutando de Paraíso Infantil ¡Brinca, yo ya, brinca! ¡Vamos! ¡Jujuro! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Ay, de verdad que la hemos pasado de maravillas Compartiendo con estos amiguitos y disfrutando Y mientras, Yeye Mira los saluditos ¡Estoy revisando! Estoy revisando todos los saludos Que nuestros amiguitos nos dejan Mira, a través de mensajes de texto Tú tienes una hojita por ahí Donde me vas a estar contando Quiénes son los que estamos saludando Pero mira, vamos con los cumpleaños Claro, pero antes que nada Vamos a indicarle a los amiguitos Que están allá en casa Mira, ¿cómo te puedes comunicar con nosotros? ¡Ay, pues claro! Los amiguitos tienen que saber Que deben escribir A Paraíso Infantil Vox 415 Aguadilla, Puerto Rico 00605 Para poder felicitarte Para saber y tener noticias de ti Para saber si eres un niño talentoso Si tienes muy buenas notas Que ya me invito por ahí Los amiguitos se enteran Si han salido bien En el primer semestre de la escuela Así que mira Mucho ojo Porque aquí le enseñamos Muchas técnicas Para que ellos puedan salir bien En la escuela Y aprender a través de los juegos Así que mira Usted tiene que escribir A Paraíso Infantil ¿Sí? Paraíso Infantil Vox 415 Aguadilla, Puerto Rico 00605 Y si usted es De los que le gusta escribir Por la computadora Como lo pueden hacer El chile rabito siempre acompañado De un adulto Por supuesto Pues mira Vas a escribir A Paraíso Infantil Aroba Wolletv.net Ay que facilito Pues mira Les recomendamos Siempre Mami y papi Cuando nuestros amiguitos Llamen Pues mira Bien pendiente A nosotras nos gusta Que ellos nos llamen Pero si no que ustedes también Tengan supervisión De un adulto Cuando nuestros amiguitos Llaman A través de las líneas telefónicas O van a escribirnos En una carta Eso es así Mira Pues vamos a comenzar rapidito Vamos a saludar A una linda amiguita Que yo quiero un montón Sí Muchas veces Muchas veces Muchas veces Y ella se llama Gabriela Rodríguez Irizarry Mi amiguita Gabriela Cumplió siete añitos Siete Siete añitos Gabriela ya siete Wow Está grande Bella Preciosa Hermosa Toda una modelo Mira Y este saludo va De parte de Mami Norma De papijito De su hermanita De sus abuelitos Sus tíos Y toda su familia Que la ama Mucho 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 Y que le desea Mucha salud Muchas bendiciones Y muchas felicidades Ellos son del pueblo De Lajas Puerto Rico Y en especial Mira Esta bendición También es de parte De su maestra Que era Maestra de homeschooling Y se llama Josie Villegas Así que muchas bendiciones También de parte De Josie De parte de Chilirabitos De parte de De la producción De Paraíso Infantil De los fallateros En fin Mira Muchas pero que muchas Bendiciones para ti Gabriela Te queremos un montón Gabriela Un beso bien grande Y siga cumpliendo Muchos muchos añitos más Y cortándose bien lindo Como también tenemos Un amiguito muy allegado Mira la gente Nos sigue saludando Que lindo Mira pues tenemos Un amiguito bien allegado También Que está cumpliendo años Si Y él es el payaso Cascarilla ¿Cuántos de ustedes Han compartido con Cascarilla? Tío Cascarilla Está cumpliendo años Así que un beso bien grande Y un abrazo De parte de Paraíso Infantil Y todos los que te queremos Mucho Así que Mira un abrazo De oso bien grande Para Cascarilla Y que la pasen muy bien Que coman mucho bizcocho También Mucho mantecado Y mucho dulce Porque el día del cumpleaños Los amiguitos Lo hacen también Bueno Bueno Sí, sí, sí Tienen permiso Tienen permiso Mira También vamos a saludar A un amiguito Estos no cumplen años Pero quieren que lo salude Y ella se llama Liz Marie Díaz Bonilla De 10 añitos Ella es de Atalaya En Aguada Y también A José Yadiel Carrero Este amiguito Tiene 3 añitos Y a su abuelita Milagros Lugo Que le encantan Las manualidades Que hacemos En Paraíso Infantil Pues sí Yo he compartido Experiencias Con algunas abuelitas Que les encanta Ver el programa Y mira Han tomado muchas ideas Para hacer Pues el compartir En su casa Con todos sus familiares Por supuesto Abuelita Milagros Ella es del pueblo De Añasco Así que bendiciones Para todos Como también Mira Vamos a saludar A Cristal Marí A Michelle Marí Y Angélica Marí Quiñones Todas estas hermanitas Marí Son del pueblo De Yauco Puerto Rico Un beso Para la gente De Yauco Que también Siempre nos recibe Con mucho cariño Y allá nos encanta Ir a tomar el café ¿Ah? Ay Delicioso Bueno amiguitos También quiero saludar A una amiguita Que a través del teléfono Como le hemos indicado Otras veces Nos saluda Ella es Beba Del pueblo De Sabana Grande Y tengo un papá Que nos escribió Y dice que no se pierde El programa Y que siempre lo ve Con su niño Mira De un añito Y cinco meses Ay que bello Pero este papá No me dice De que pueblo Es Pero mira Sabemos Que no se pierde Paraíso infantil Así que Un beso grande Para esa familia También Y es bien importante Que papá Y mamá Y toda la familia Siempre estemos Mira Bien cerquita De nuestros niños Eso es bien importante Sobre todo Mira Disfrutar un sano Programa Divertido Que con mucho amor Y con mucho cariño Preparamos Mira Para el delenco De todos ustedes Pues deben aprovechar Y darse cita Todos los fines de semana Y compartir con Yeye Con nuestro amiguito Robe tras las cámaras Con esta servidora Chili Rabito Ya como toda una familia Una cita que tenemos Claro que sí Así que A ti amiguito Tienes una cita La próxima semana Este programa Mira Me dicen que ya Se está acabando Pero no nos vamos Sin antes decirles Que pueden volver A enviar sus mensajes Saludos Mira Es que la gente Nos saluda Siempre cuando estamos Paseando por aquí Y haciendo turismo interno Así que Un beso A todas esas personas Que tras de las cámaras Siempre nos tiran ¿Verdad? Ese beso Ese abrazo Que siempre nos hacen Bien felices Pues mira Les estaba diciendo Que antes de irnos Yo voy a dar Mi número de teléfono Y dice 787-517-9309 Sí Recuerden Que si ustedes van a llamar Deben estar supervisados Siempre por algún adulto Eso es bien cierto Y a mí Conmigo Te puedes comunicar Mira Al 787-594-4943 594-4943 Ahora sí Bueno Ya lo tienen anotado Muchos de los amiguitos Ya se saben hasta los números Así que Esperemos Que la próxima semana Ustedes estén sentaditos En el mismo lugar Y a la misma hora Viendo a Paraíso Infancy Y ahora se despiden Las payasitas Yeye y Fili Rabito Bendición para todo Para todo Bien para ti Adiós Mira Nosotras seguimos Saludando Y conociendo Mucha gente De aquí de San Germán Mientras tanto Ustedes Mira Se acabó el programa Un beso Vayan a compartir En familia Tienen permiso ya Y nosotras Nos vamos a almorzar Algo entonces Y los amigos También van a almorzar En familia Así que Muchas bendiciones Y nos vemos La próxima semana Adiós Adiós